Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Dice la palabra en la carta a los hebreos capítulo número 1 Gloria a Dios versículo número 1 al 4 Carta a los hebreos capítulo 1 versículo 1 al 4 Aleluya Dice la palabra Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismos Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuando heredó más excelente nombre que ellos A su nombre Gloria a Dios Miren mi hermano Miren mi amigo que está aquí Muchas personas En una forma necia Todavía Siguen Esperando o pidiendo O buscando mejor Una prueba De que Dios existe Yo necesito probarlo Yo necesito saberlo Dice algo Otro dice Yo necesito que Dios me hable Yo quiero que Dios se me revele Yo quiero que Dios venga y me diga Personalmente Pero Son necios Son necios Porque deberíamos entender todos Que Dios Dice la palabra Habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras Dios Habla En repetidas Y repetidas Y repetidas Ocasiones Y lo hace De muchas Que De muchas maneras A su nombre El tal caso Es que le quiero decir algo a usted Y vamos a hablar En este día de esto El tal caso Es que Nadie De esta tierra Se va Se va Sin que Dios Le haya hablado Usted me dirá Pero Los indígenas Los antepasados Todos Nadie Se va de esta tierra Sin que Dios Le haya hablado A su nombre Todos los que pasan Por esta tierra Hemos tenido Tendremos Y tenemos La oportunidad De oír Y ver A Dios De comunicarnos Con Dios A su nombre Le voy a mostrar Bíblicamente Y usted Mi amigo Espero que lo entienda Esta enseñanza Busca Que de verdad Nos acerquemos A Dios Sinceramente A su nombre Dice Dice la palabra Que Dios Habiendo hablado Muchas Veces Y de muchas Maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos Posteros días En estos días Nos ha hablado Por quien Por su hijo Por Jesús A su nombre A quien Constituyó Heredero De todo Y por quien A sí mismo Hizo El universo A su nombre Ahora A nosotros Nos tocó El tiempo Escúchelo bien A nosotros Nos tocó El tiempo De oír Y entender A Dios A través De Cristo Jesús Eso lo está Diciendo La palabra Estos tiempos Son los tiempos Que Postreros A su nombre A través De Cristo Jesús Toda la Humanidad Conoce Y sabe Que existe Cristo Jesús Toda la Humanidad Todas Las diferentes Culturas Los pueblos Las naciones En toda Parte En toda Parte del Mundo Se habla Antes De Cristo Y después De Cristo En toda Parte del Mundo Sabe Que Jesucristo Murió en la Cruz En todas Partes del Mundo En que lugar Del mundo No se sabe Escúchelo bien Mi amado Hermano En todos Los lugares Ahora Una cosa Es que El hombre Sepa Que Cristo Murió en la Cruz Y otra Cosa es Que el Hombre Venga A entender Y quiera Aceptar El por qué Murió en la Cruz A su Nombre Y es Allí Donde Para nosotros Los cristianos Viene a ser Una bendición Haber entendido Que Jesucristo Murió en la Cruz Para darnos Salvación Y vida Eterna En él En su Gran Nombre Para la Gloria De Dios Porque En el Momento En que El hombre Entiende Que Jesucristo Murió en la Cruz Para darnos Salvación En ese Momento El Hombre Reconoce Y Reconocerá Su pecado Y su Maldad Y estará Interesado En apartarse De esa Maldad Para venir A los Caminos De santidad Con el Señor Que en últimas Es lo que Dios quiere La Gran parte De la Humanidad Muere Y va a morir Entendiendo Que Jesucristo Murió en la Cruz del Calvario Resucitó Al tercer Día Y que se Sentó Al lado Del Padre Pero eso No les Basta Ni les Va a Bastar Para ser Salvos Eso No les Basta A nadie Para ser Salvo Para ser Salvo Hay que Entender Y creer En la Salvación Que Jesucristo Vino a Darnos En la Cruz Y tenemos Que Recibir Esa Verdad Y esa Verdad Nos tiene Que llevar A Arrepentirnos A Apartarnos Del mal Y a Vivir O estar Dispuestos A vivir Una vida En Santidad Sin la Cual Nadie Verá Al Señor A su Nombre Por eso La Biblia Dice En Isaías Capítulo Número 53 Dice La palabra Mas el herido Fue por Nuestros Rebeliones Molido Fue por Nuestros Pecados Y nosotros Le tuvimos Como abatido Como herido De Dios Pero dice La palabra Pero por su Laga Somos Nosotros Curados Como Tuvo El hombre Y como Ha tenido El hombre A Cristo Jesús Como Abatido Así Es que Él murió En la Cruz Y muchas Personas Terminan Diciendo Y llegan Hasta Decir Ay Que pesado Pobrecito Y van Y lo miran Lleno De llagas Por allá Donde lo Tienen Exhibido Un muñeco Lleno De llagas Todo Bañado En sangre Y van Y lo besan Y dicen Pobrecito Por eso Dice La Biblia Lo tuvimos Como abatido Como herido De Dios Mas el Herido Fue Molido Fue Por nuestras Rebeliones El precio De nuestra Paz Fue Sobre Él A su Nombre Cuando el Hombre Entiende Que Jesucristo Fue a la Cruz Del Calvario Para Darnos Salvación Para Darnos La paz Para Darnos Salud Y para Vivir Una vida Aquí en la Tierra Victoriosos Y después Pasar A una Eternidad Con Él Entonces Mi amado Hermano Ese hombre Esa mujer Ha reconocido A Cristo Como su Señor Y salvador Personal Alaba Al Señor Que él Vive Y esa Persona Es salva Para la Gloria De Dios Hay poder En Cristo Jesús A su Nombre A su Nombre Ahora Dice Dice La Palabra El Cual Siendo El Resplandor De su Gloria Y la Imagen Misma De su Sustancia Y quien Sustenta Todas Las Cosas Con La Palabra De su Poder Mire Mi amado Hermano Todo Esto Todo Lo Que Usted Ve Todo 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 Está Sustentado Por Cristo Jesús Todo Ahora Está Sustentado Por Cristo Jesús Por Eso La Biblia Dice Claramente No Hay Otro Nombre Dado Bajo El Cielo A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Si no El Único Nombre Soberano Se Llama Cristo Jesús Hay Otro Nombre Sino El Cristo De La Gloria A Su Nombre A Su Nombre Porque Él Sustenta Todo Todas Las Cosas Con La Palabra De su Poder Y Habiendo Efectuado La Purificación De Nuestros Pecados Por Medio De Sí Mismo Se Sentó A La Diestra De La Majestad En Las Alturas Donde 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 El Señor Ahora Está Sentado A La Diestra Del Padre A Su Nombre En Las Alturas Está El Señor Como Todo Un Vencedor Allí Está El Señor Sosteniéndolo Todo Sosteniéndolo Todo Y Sobre Todo Siendo Heredero De Todo Lo Existente Para La Gloria Del Señor A Su Nombre A Su Nombre Hay Poder En Cristo Jesús Lea La Palabra En El Versículo Uno Dice Quien Constituyó Heredero De Todo A Quien Constituyó Que Heredero De Que De Todo A Su Nombre Y Por Quien Asimismo Hizo El Universo Que Lindo Lo Está Leyendo No Lo Está Leyendo Versículo Uno Dios Habiendo Hablado Muchas Veces Y De Muchas Maneras En Otro Tiempo A Los Padres Por Las Profetas En Estos Posteros Días Nos Ha Hablado Por El Hijo A Quien Constituyó Heredero De Todo Y Por Quien Asimismo Hizo El Universo O sea Que Todas Estas Verdades Acerca Del Señor Hay Que Creer Primero Que Todo Lo Hizo Que Heredero De Todo Está Sentado En La Majestad Al Lado Del Padre Todo Lo Constituyó Por Él Fue Constituido El Universo Y Él Ahora Sustenta Todo Con La Palabra De Su Poder Por 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 Entienda Eso Por Eso Hermanos Que Usted Tiene Que Ser Una Persona Que De Verdad Ore a Dios Clame A Dios Y Confíe Más En el Señor Confiemos Más En el Señor Siempre 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 Ponga Su Mirada En El Señor Porque Él Lo Sustenta Todo A Su Nombre Él Lo Sustenta Todo Con La Diestra De Su Justicia Dice La Palabra Todo Todo Está Sustentado Por El Señor Y Es Heredero De Todo Quiere Decir Es El Dueño De Todo A Su Nombre Y Si Nosotros Buscamos Al Dueño De Todo Que Nos Ama Profundamente Que Vamos A Recibir Pues Vamos A Recibir Mi Amado Hermano Todo Lo Que Dios Tiene Para Compartirlo Con Nosotros A su Nombre A su Nombre Ahora Miremos En otros Pasajes Cómo Es Que Dios Tiene Constituido Todo Y Todo Lo Tiene Debidamente Debidamente Controlado Vaya Al Salmo Capítulo 104 Vaya Al Salmo Capítulo 104 Aleluya Dice Dice La Palabra Bendice Alma Mía Jehová Jehová Dios Mío Mucho Te Has Engrandecido Te Has Vestido De Gloria Y De Magnificencia Lo Está Leyendo Salmo 104 1 Bendice Alma Mía Jehová Dios Mío Mucho Te Has Engrandecido Te Has Vestido De Gloria Y De Magnificencia El Que Cubre De Luz Como De Vestidura El Que Se Cubre De Luz Como De Vestidura Que Extiende Los Cielos Como Una Cortina Que Establece Sus Aposentos Entre Las Aguas El Que Pone Las Nubes Por Su Coraza El Que Anda Sobre Las Alas Del Viento El Que Hace A Los Vientos Su Mensajeros Y Las Flamas De Fuego Sus Ministros A Su Nombre Ahí Que Nos Está Hablando Nos Está Hablando De La Existencia De Un Cielo Majestuoso Que Todos Los Días Si Usted No Lo Ha Notado Nótelo Todos Los Días Hay Un Nuevo Escenario En El Cielo Aunque Es El Mismo Cielo Siempre Hay Un Nuevo Escenario Dice La Palabra Que Él Corre Las Cortinas Del Cielo Un Día Está Nublado Otro Día Está Lindo Una Noche Está Llena De Nubes Otra Noche Está Llena De Estrellas Otra Noche Está La Luna Redonda Otra Noche Está La Mitad Otras No Aparece Pero Siempre Hay Un Escenario Diferente El Cielo Está Preparado Y adornado Por el Señor A su Nombre Por eso Nadie Nadie Puede Decir Ni Poner En Duda La Existencia De Dios Cuando Uno Ve Semejante Majestuosidad Los Cielos Cuando Uno Ve Mi Amado Hermano Ese Escenario Tan Hermoso Cuando Uno Ve Que El Cielo Baja Y Cubre Todas Las Montañas Con Sus Nubes Y En Otro Día En Otro Amanecer Uno Ve Las Montañas Despejadas Completamente Uno Dice Aquí Hay Alguien Muy Poderoso Aquí Hay Alguien Muy Grande Es Nuestro Dios Que Todo Lo Transforma Que Todo Lo Puede Que Todo Lo Adorna Que Todo Lo Cambia Y Que Todo Lo Hace Y Como Dice La Palabra Que Todo Lo Sustenta Con El Poder De Su Palabra A Su Nombre Hay Poder En Cristo Jesús Pero Hay Otro Escenario La Tierra Versículo 5 Salmo 104 5 Él Fundó La Tierra Sobre Sus Cimientos No Será Jamás Removida Con El Abismo Como Con Vestido La Cubriste Sobre Los Montes Estaban Las Aguas A Tu Reprensión Huyeron Al Sonido De Tu Trueno Se Apresuraron Subieron Los Montes Descendieron Los Valles Al Lugar Que Tú Les Fundaste Les Pusiste Término El Cual No Traspasarán Ni Volverán A Cubrir La Tierra Tú Eres El Que Envía Las Fuentes Por Los Arroyos Van Entre Los Montes Dan De Beber A Todas Las Bestias Del Campo Mitigan Tu Sed Los Asnos Monteses Y Sus Orillas Habitan Las Aves De Los Cielos Cantan Entre Las Ramas El Riega Los Montes Desde Sus Aposentos Del Fruto De Sus Obras Se Sacia La Tierra El Hace Producir El Heno Para Las Bestias Y La Hierba Para El Servicio Del Hombre Sacando El Pan De La Tierra Y El Vino Que Alegra El Corazón Del Hombre Y El Aceite Que Hace Brillar El Rostro Y El Pan Que Sustenta La Vida Del Hombre Se Llenan De Sabia Los Árboles De Jehová Los Cedros Del Líbano Que Él Plantó Allí Anidas Las Aves En Las Hallas Hace Su Casa La Cigüeña Los Montes Altos Para Las Cabras Monteses Las Peñas Madrigueras Para Los Conejos Hizo La Luna Para Los Tiempos Y El Sol Conoce Su Ocaso Ponen Las Tinieblas Y Es La Noche En Ella Corretean Todas 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 Bestias De La Selva Los Leoncillos Rugen Tras La Presa Y Para Buscar De Dios Su Comida Sale El Sol Se Recoge Y Se Echan En Sus Cuevas Sale El Hombre A Su Labor Y A Su Labranza Hasta La Tarde Cuán Innumerables Son Tus Obras Oh Jehová Hiciste Todas Ellas Con Sabiduría La Tierra Está Llena De Sus Beneficios A Su Nombre A Su Nombre Nos Muestra También La Palabra Otro Escenario Hermoso Ya Vimos Los Cielos Ahora Nos Muestra La Tierra Quien Formó La Tierra Quien Fundó La Tierra Sino Dios Y Quien Sostiene Todo Toda La Tierra El Señor Con El Poder De Su Palabra A Su Nombre A Su Nombre Porque La Palabra Es Poderosa Por Eso Uno Escucha Gente En 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 Que Dice Yo Quiero Que Dios Me Hable Yo Quiero Que Dios Me Diga Algo Cuando Usted Contempla Los Cielos Se Está Comunicando Con Dios En Su Poder En Su Sabiduría Cuando Usted Ve La Tierra Cuando Usted Alcanza A Ver Semejante Diseño De Vida Semejante Diseño Especial Que Es la Tierra Usted Encuentra Allí La Grandeza De Dios Usted Usted No Puede Decir Otra Cosa Diferente Dios Es Grande Y Poderoso Sabio En Gran Manera Y Que Nos Ha Dado Todo Esto Para Que Lo Disfrutemos A Su Nombre Dice La Palabra Que Vemos Las Montañas Vemos Los Valles Pero Por Las Hendiduras De Las Montañas Viajan Las Aguas De Las Cuales Se Nutre La Tierra Para Producir Todo Árbol Para Producir Todo Animal Y Para Ver Todo Un Paisaje Diferente En Todo Momento Y En Todo Lugar Donde Usted Se Pare Allí Estás Viendo A Dios Allí Te Está Diciendo Dios Yo Soy Grande Yo Soy Poderoso Yo Hice Todo Esto Y Sostengo Todo Esto Con La Diestra De Mi Justicia A Su Nombre A Su Nombre Nada Más Y Nada Menos Que Dice La Palabra Tú Eres El Que Envía Las Fuentes Por Los Arroyos Quien Es El Que Envía Las Aguas Por Los Cauces Por Los Arroyos Es El Señor Dice La Palabra Que Van Entre Los Montes Dan De Beber A Todas Las Bestias Del Campo Y Mitigan Su Ser Los Asnos Monteses Quien Quien Preparó Todo Este Diseño Tan Hermoso Quien Es El Que Ha Pensado En Las Bestias Del Campo Los Animales Para Darles El Agua Que Fluyen De El Mismo Que El Mismo Creó Todas As Fuentes Y Todos Es Diseños Preciosos Para Que Las Aguas Corran No Solamente Por Entre Las Montañas Sino Por Entre Los Valles Para Darle De Beber A Los Animales Para Que Se Sostenga La Vida Aquí En La Tierra Quien Ha Hecho Eso El Señor Ese Dios A Cual Muchos Esperan Que Les Hable Pero Viven En Una Tierra Preparada Por Dios Viven En Un Escenario Preparado Y Diseñado Por Dios Y Están Esperando Que Dios Les Hable Cuando Están Parados En La Misma Creación De Dios A Su Nombre A Su Nombre Dice La Palabra A sus Orillas Habitan Las Aves De Los Cielos Cantan Entre Las Ramas El Riega Los Montes De Sus Aposentos Del Fruto De Sus Obras Se Sacia La Tierra El Hace Producir Deleno Para Las Bestias Y La Hierba Para El Servicio Del Hombre Sacando El Pan De La Tierra Todo Esto Quien Lo Ha Hecho Dios Dios Y Y Y en Una Forma Necia El Hombre Ha Pensado Que Esta Tierra Es Un Escenario Para La Maldad Para Desarrollar Su Maldad Su Mentira Su Engaño Para Matar Para Hurtar Y Destruir Y Por Eso Pasan Años Y El Hombre No Alcanza A Disfrutar De Nada Por Eso Pasan Los Años Y El Hombre No Disfruta De Lo Que Existe Aquí En La Tierra Y No Podrán Disfrutar ¿Por qué? Porque No Hay Paz Para Limpío Dice La Palabra Porque Se Preñan De Maldad Dice La Biblia Y Dan A Luz El Pecado Y Con Ellos Y Con El Pecado Viene La Desgracia Eso Lo Que Le Pasa Al Y Después De Que Son Bien Malos Y Perversos Termina Diciendo Que Que Dios Venga Y Se Sienta A Mi Lado Y Me Diga Cara A Cara Necios No Se Dan Cuenta Que Dios Se Está Mostrando A Través De La Revelación Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32 A 12 67 Teléfonos 4 48 9003 4 45 84 36 7 9 10 10 12